Y en este atardecer de un día agitado por la sien, está bueno, por lo menos ya empezar a soñar con un fin de semana placentero, ¿no es así Vicky? Más dinámico, y claro, Mercurio de frente porque vuelve a ponerse directo en Géminis, y es muy particular ver cómo llegó a popularizarse este aspecto planetario, al punto de ubicar a Mercurio Retrógrado justamente en el papel del culpable de todos nuestros males, tanto que se transformó inclusive en un chiste popular, esto de decir, ah, debe ser por Mercurio Retrógrado, ¿no? Como echarles la culpa a Mercurio, terminó siendo ahora algo habitual. Bueno, pero no, yo les contaba la vez pasada que cuando Mercurio está a Retrógrado, es un momento perfecto para la introspección y el aprendizaje de lecciones muy profundas. Entonces, que vuelva a ponerse directo, nos ayuda a terminar de elaborar esos aprendizajes y a salir un poco de esta cueva emocional en la que estuvimos las últimas semanas, ¿sí? Sí. Veamos cómo lo va a vivir el Zodíaco. Dale. Empecemos con los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Para ustedes, comienza una etapa de novedades positivas. Se firman papeles y los trámites, sobre todo administrativos, fluyen súper bien. La economía puede también favorecerlos y, atención, es hora de hacer un viaje. ¡Oh! Es las ganas que tengo y con lo que les necesito. Yo también me vuelvo, ¿no? No, no, pero digo de fuego. Sí, lo sigo de fuego. Ah, digo. Pero llévame. Claro, llévalo. Signos de tierra. A ver, veamos. Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, buen momento para iniciar un proyecto comercial, Lape. Mejor poner la energía en varias canastas al mismo tiempo, ¿viste? Como para que no se te escape. Los huevos en varias canastas, exactamente. Exactamente. Diversifiquen. Bien, anoto. Comuniquen mejor lo que ofrecen. Y bueno, el cuerpo les pide atención, así que atención. Tómenselo en serio eso, ¿eh? A esa hay que darle bola. Siempre hay que darle bola. Hay que escuchar el cuerpo. Siempre, siempre. Los signos de aire, veamos entonces Géminis, Libra y Acuario. Bueno, vuelve la energía, la salud mejora para ustedes, despejan la mente de todo lo superficial, vayan al corazón del asunto, accionen y creen. Lo que sea valioso va a permanecer. Y vamos con los signos de agua, entonces, sí, cáncer, escorpio y piscis. Tiempo para retomar aprendizajes emocionales, busquen momentos para hablar sin correr, escuchar, es la base para entenderse. Y atención, la familia se desplaza y puede haber también una posible compra o venta de inmuebles. Así que bueno, está bueno también mudarse o agilizar, digamos. O hacer un cambio. Sí. Me gusta, me gusta. Señores, Victoria García Garcilaso, nuestra astróloga de cabecera para enfrentar este fin de semana. Gracias, Vicky. Gracias, chicos. La siguen en La Victoria de Venus, en Instagram.